Muy buenas tardes, América Latina. Les habla Facundo Molina, director de Monefex Academia dedicada a formar traders desde el año 2005. Nos vamos a meter de lleno a esta nueva semana del mes de agosto, este lunes 16, para analizar cuál será el plan de trading para los próximos días. Claramente hemos observado que comenzó una semana más que movida. ¿Por qué? Porque lógicamente nuevamente volvemos a hacer mención semana a semana que índices americanos vuelven a formar máximos históricos. Así es, como pueden apreciar en las filminas que vamos compartiendo con ustedes para tratar de hacer un reconto de los hechos más relevantes, tenemos que hablar nuevamente que tanto el Standard & Poor's 500 como el Dow Jones volvieron a subir y volvieron a marcar máximos históricos. El Dow Jones con 0.31, Standard & Poor's 500 con 0.26 y el Nasdaq que tuvo fuertes pérdidas en inicio recuperó posiciones, sin embargo cerró con 0.20%. Nuevos récords en Wall Street, nuevos máximos históricos en 35.631 puntos para el Dow Jones en 4.480 para Standard & Poor's 500 y parece que no quiere detenerse más esta tendencia que viene en una senda desde el año 2000, fines de 2009 hasta la actualidad. Claro que está 11 años en tendencia marcadamente alcista con datos muy fuertes que parece ser que no vienen a cambiar el destino por lo menos en el corto plazo. Así que bueno, comenzamos una semana importante, una semana donde va a haber alguna comparecencia de Powell, lo vamos a estar viendo, donde tenemos las actas de la Reserva Federal de Estados Unidos el día miércoles que nos van a marcar el camino a lo que entendemos será la cita del mes de agosto y como pueden ver hacia arriba, Jackson Hole, esa reunión dentro de los Estados Unidos en ese centro invernal donde se reúnen los principales mandatarios de los bancos centrales más importantes y entendemos será la cita a tener en cuenta, por lo cual atentos a efectos y algunas noticias que empiecen a circular previamente. Así es, me dice Germán, cuando es en la última semana del mes de agosto, vamos a estar informando con algunos análisis en cuestión y algún informe detallado también sobre su publicación, como solemos compartir. Por debajo y en este espíritu alcista de los índices americanos, podemos observar nuevamente al oro recuperar posiciones dentro de esa fuerte caída que le había llevado en pocos minutos a mínimos y una recuperación. Bueno, nuevamente el oro se mantiene en senda alcista con cierto agotamiento en gráficos de corto plazo, pero con senda alcista por encima en los 1760, 70 dólares. De hecho, hoy llegó casi hasta los 1790 dólares, marcando máximo por ahí una muy fuerte zona de resistencia. Menciona parte de las criptomonedas. ¿Por qué? Porque más allá que han cedido posiciones en el día de hoy, lo hemos visto con un bitcoin que apenas ha caído un 0,28%, ya cotiza por encima de los 46.000 dólares y aleja esos miedos bajistas que tenían gran cantidad de inversionistas. Y por lo que podemos apreciar, pareciera que esa senda alcista, más allá de que tengamos algunas lateralizaciones y correcciones lógicas, viene para quedarse por un importante tiempo. No han impactado fuertemente los mercados, pero bueno, hoy la noticia del día es que los talibanes han reconquistado Kabul. Pareciera que se ha declarado el fin de la guerra. Estados Unidos, bajo la administración Biden, pareciera que va a ser retiro de los soldados, del ejército estadounidense, no ha repercutido en los mercados, no al menos en forma directa, pero sin lugar a duda estos hechos bélicos suelen tener un impacto en el corto o en el mediano plazo, por lo cual atentos a cómo avanza de acá en adelante. Vamos directamente al calendario económico y sobre todo las noticias de alto impacto que nos separan para las siguientes jornadas. En estos momentos y a muy poquito de que se conozca las minutas de la política monetaria del Banco de Australia, es la siguiente cita de relevancia en 2 horas 20 minutos. Con esto estaremos cerrando la jornada del día lunes 16 de agosto y nos entraremos a quizás la primera de las dos jornadas de alto impacto de esta semana. ¿Por qué? Porque el martes 17 conoceremos ventas minoristas en Estados Unidos, datos que no son esperados en forma favorable, se espera una fuerte caída de retail sales y también del core retail sales a las 9.30. Si estos datos están acorde a las previsiones probablemente veamos una caída del dólar americano también de los índices. Producción industrial se espera una leve suba y luego de algunos otros datos de capacidad de utilización, de inventarios de negocio que se van a estar conociendo también durante la mañana americana. Sin lugar a duda luego de ventas minoristas vamos a conocer el discurso del presidente de la Reserva Federal de Powell a las 2.30 am previo a las actas de la Fed del día siguiente. Por la noche aquellos que operan el kiwi, el dólar neose holandés, tendremos datos de la reserva del Banco de Nueva Zelanda a las 11 pm horario del exterior en Nueva York y también comunicarán la decisión de los tipos de interés. Que atención se espera una suba de 25 puntos desde el 0.25 a 0.50. Si se confirma este dato podemos ver quizás un repunte del dólar neose holandés frente al resto de las monedas. Por lo cual atento al movimiento del día martes por la noche, horario del este, ya ha iniciado el horario GMT del día miércoles. Vamos al miércoles 18, segundo día de importancia, de relevancia de lo que hablábamos hace un rato. Conoceremos desde Reino Unido el índice de precios al consumidor o la inflación minorista, la cual también se espera una caída de dos décimas, lo que debería afectar a la libra externa. Sin más datos de relevancia en la jornada europea o de alto impacto, nos concentramos al índice de precios al consumidor desde Canadá, 9.30 también, y lógicamente la cita del día estará por la tarde americana sobre las minutas del FOND, del Federal Open Markets Committee, sobre la última reunión. Así que estaremos atentos a las conclusiones de la última reunión y lógicamente alguna información que nos muestre cuáles van a ser los próximos avances del organismo encargado de velar sobre la política monetaria de la Reserva Federal. Para cerrar el día, desde Australia conoceremos los datos del cambio del empleo, sin ninguna duda con movimientos en el AUCI, así que 10.30 pm será el último dato de la jornada, atentos a lo que opera en el AUCI dentro del mercado Forex. Ya luego de los días más fuertes de alto impacto, nos referimos al día martes y al día miércoles, el jueves bajan los datos, solamente conoceremos las peticiones de subsidios por desempleo, que fíjense que siguen mostrando caídas, nos estamos acercando de a poquito con un ritmo de velocidad mucho menor, pero el empleo en los Estados Unidos en principio pareciera que se sigue recuperando, se espera una caída de los pedidos de subsidio por desempleo y también se conocerá el índice de manufactura de las PED de Filadelfia con una leve suba esperada de 21.9 a 24.3. Por último, para cerrar la semana, llega el famoso descanso semanal para los traders por la tarde, viernes 20 de agosto, conoceremos muy temprano por la mañana de reunido las ventas minoristas, así que atentos a los que operan el cable o el cable y sin datos de Estados Unidos, conoceremos las ventas minoristas también desde Canadá a las 9.30 am. dudas, preguntas, comentarios sobre esta semana, sobre el calendario económico, para que me puedan acercar, lo puedan hacer tranquilamente a través de la opción de preguntas. Varias personas me están saludando, muchas gracias Juan Carlos, Maricruz, ¿cómo estás? Anabela, bueno, bienvenida también si te ha hecho un poco tarde y no hay ningún inconveniente. Muchas personas se han sumado, les pido por favor me confirmen si es claro el audio, si es correcto, a veces el silencio me hace dudar si están todos atentos o me he quedado sin conexión, lo que claramente puede suceder. Bueno, Antonio nos consulta del oro, vamos a ver si lo podemos ver un ratito en detalle y vamos a ver algunas zonas a tener en cuenta. Aquí Jorge nos hablaba y nos pregunta que los índices podrían bajar. Bueno, yo veo altísima saturación y el hecho hoy que haya habido una alta volatilidad y un poco volumen es otro inicio más que se suma. Sin embargo, no podemos ir en contra de la realidad, Jorge, y claramente los máximos históricos se siguen formando y eso nos marca que la razón la tiene marcada, nosotros simplemente tratamos de estudiarlo. Pero bueno, vamos a meternos directamente en nuestros gráficos, vamos a ver qué esperamos en esta próxima semana y como pueden observar, no dejemos de lado algunos de los principales pares, en este caso vamos a empezar a hablar de la libra esterlina. Una libra esterlina que está teniendo movimientos de ida y vuelta, nos marcó la semana pasada a las zonas claras, pareciera que empezaba a tomar cierta debilidad. Sin embargo, tenemos entre 1.3660 y la fuertísima zona de 1.41, el recorrido di de vuelta aproximadamente desde el mes de febrero de este año. O sea, seis meses con movimientos laterales, una franja más que clara. Entonces, ¿cuál es nuestro escenario de aquí en adelante? Pues fíjense que teniendo los dos márgenes claros luego de la última recuperación que la llevó en los últimos tres meses a estos niveles de precios, la libra esterlina rebotó luego de formar nuevos mínimos en la zona de 36.60, 36.50 y empieza a virar su dirección de bajista al cista. Así es, no es claro todavía. Podríamos estar viendo una figura en gráficos menores, gráficos de cuatro horas de cambio de dirección. Tenemos un mínimo mayor, pero esos nuevos mínimos fueron cambiando su dirección y se podría estar armando una cabeza y hombros múltiples un primer intento acá y quizás vamos a necesitar un segundo intento. Lo cierto es, lo teníamos marcado hace un ratito, la zona de 1.39.70, no muy lejana, estamos tan solo a 130 pips, nos podría marcar el indicio de movimiento mayor dentro de este rango. Así es, nuevos mínimos conformados de mínimos ascendentes nos están cambiando la dirección y en caso de que quiebre en primer nivel la zona de 1.38.90, 1.39 y lógicamente nuestra zona clave va a ser 1.39.70, 1.39.80, podría extender un fuerte recorrido al cista hasta la zona de máximos de 1.41.90, 1.42.20. Hoy la figura está en formación, el rango está claro y ha cotizado, como decíamos, aproximadamente unos ocho meses entre 1.36.60 y 1.41. En este momento rechazando los mínimos y dándonos cierta fuerza quizás a un recorrido al cista mayor para las próximas jornadas. Nos preguntaban del dólar australiano, bueno, lo hablamos también la semana pasada, un hombro cabeza a hombro clarísimo, quebró y en este momento está lateralizando en lo que podría tratarse una suerte de bandera o también podríamos hablar de una especie de triángulo simétrico. Lo cierto es que tenemos las zonas de lateralización dentro de la tendencia mayor más que claras. 0.73.30 es la zona fuerte de soporte donde en este momento apoya los mínimos ascendentes, una especie de triángulo simétrico o una bandera invertida. Esta figura de continuación de tendencia a la baja nos podría regalar un recorrido aproximadamente unos 140, 150 pips a este objetivo último que estamos esperando. En caso de no quebrarse 0.72.90, 0.73 y ante la vulneración de 0.74.40, 0.74.50 podríamos ver entonces una recuperación del dólar australiano para las próximas jornadas. Así que atento a estos niveles 0.73.35, 0.74.20. Este y de vuelta nos marca la lateralización dentro de una tendencia bajista mayor. Es más probable el quiebre y continuación a la baja. Sin embargo, la imposibilidad de quiebres nos ha mostrado el mercado y la psicología de más se lo explica un cambio direccional. Hablamos de la libra, hablamos del dólar australiano. Vamos a hacer un poquito foco al dólar canadiense. Un par de monedas muy interesante también para tomar decisiones ¿Por qué? Porque luego de una fuerte suba del dólar canadiense frente al dólar americano ha llegado a niveles de importante soporte y a partir de ahí también nos muestra cierta recuperación. Cuando hablamos del movimiento a partir de la psicología de más, fíjense que nos ha mostrado un suelo redondeado y también luego de formar nuevos mínimos empieza a formar mínimos ascendentes, lo cual si uno tuviese que trazar una suerte de zona de inflexión la podríamos ubicar entre 1.26.70 y 1.28. Vamos a dejarlo por aquí más o menos. Fíjense que también hemos tenido una suerte de cabeza invertida y también hemos tenido una suerte de hombros múltiples en este patrón de posible cambio direccional después de tanta cantidad de meses. Por lo cual podríamos ver hombros ascendentes y en caso de vulneración de la zona de 1.27.79-1.27.90 podríamos hablar también de una extensión donde los estocásticos rápidos, gráficos diarios nos marcan claramente tendencia a la alza fijada y mientras que los los próximos próximos son los próximos días. Nuestra zona de inflexión para abandonar la tendencia alcista será 1.24.60, 1.24.70 donde los mínimos ascendentes se vienen conformando. Aparecen algunos comentarios. Muchas gracias Germán, Antonio, se escucha bien. Acá me dice Germán si vamos a dar un webinario de Jackson Hole. No está dentro del calendario, seguramente estaremos haciendo algún informe en nuestra página web, la cual ciertamente estamos cambiando en estos días, aquellos que me han contactado y me han consultado. Estamos haciendo un fuerte cambio, así que vamos a ver si en breve la podemos tener con toda la información de más de 15 años de datos, informes y análisis. La podemos terminar de emigrar y lógicamente darle ese nuevo contenido ayornada a la actualidad. Juan Carlos me consulta, entonces, ¿pareciera la formación de casa con ASA? La realidad es que yo la veo más que una cabeza y hombros invertido. La tasa con ASA suele tener un movimiento un poco más brusco y una parte redondeada, pero no hay que descontarlo porque también aplica a los conceptos de la psicología de masas. Entonces, esos nuevos mínimos que dejan de aparecer, un segundo impulso y quizás, si tú haces mención a esa tasa con ASA, tendríamos quizás la ASA por acá y la tasa podría ser algo algo similar a esto que está acá, ¿no? Entonces, ahí sí podríamos tener esa tasa con ASA y a partir de ahí un objetivo similar, explicada tanto como la cabeza y hombros múltiples, como también, como bien mencionabas, a esa tasa con ASA que es de la altura, lo cual nos indicaría aproximadamente un objetivo cercano hasta 1.3470, 1.3480, 1.700 pips, la cual, en caso de brindarse, nos va a llevar seguramente algunas semanas para poder observarlo. Hablamos entonces de la libra, del dólar australiano, hablamos del dólar versus el dólar canadiense. Recién nos consultaban con el oro, así que aquí estamos directamente con el oro. No lo queremos dejar de lado, estuvimos hablando del oro en el webinar, en el gran webinar hace unas semanas. Hablamos de estrategias de trading, hablamos de correlaciones y, lógicamente, no podemos abandonar que hizo un movimiento muy brusco unas semanas atrás, que lo volvió a impactar hasta la zona de 1.670, 1.680, la cual nuevamente sirvió de soporte, triple intento fallido en esta muy fuerte zona que tiene el oro entre 1.675 y 1.680, y ese triple intento que tenemos más que marcado aquí, pareciera que está ejerciendo la resistencia suficiente como para poder encontrar un movimiento en sentido contrario. 1.687 en este momento, varias jornadas diarias de subas en forma consecutiva del oro y, en estos momentos, atacando una zona a nosotros, a nuestro entender, clave, porque entre 1.790 y 3.95 hay un nivel muy fuerte de congestión que seguramente nos indique un nuevo movimiento a la baja. Sin embargo, claramente la zona de 1.680 es la que tenemos que tener en cuenta para movimientos a mayor plazo y estar atento que si quiebre a 1.792 nos podría extender un recorrido mayor a 1.830 y ahí sí nos estaríamos acercando al margen superior de este supuesto canal bajista o suerte de bandera gráficos semanales. Esto nos indica claramente, en caso de 1.830, 1.850, una extensión del recorrido alcista. Mientras que se mantenga por debajo de 1.850 nos mantenemos todavía lateral, 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 pero agotando el movimiento bajista y recuperando quizás ese movimiento alcista tan esperado por muchos de ustedes. Hablamos entonces de los principales pares o algunos principales pares en el mercado Forex. Hablamos del oro recién que nos consultaban y vamos a darle un poco de prioridad, lógicamente, a alguno de los índices pulsátiles. Hablamos en este caso del Standard & Poor's 500. ¿Por qué? Porque fíjense lo que nos pasa semana a semana. Tenemos que venir y tenemos que marcar el inicio de un nuevo recorrido alcista. Un nuevo recorrido alcista que marca máximos históricos nuevamente. Esos máximos históricos que parecen querer no detenerse. ¿Por qué? Porque si vemos en gráficos semanales, los mínimos ascendentes se vienen amontonando no solamente del año 2020, sino desde el año 2015. Y si vamos a gráficos más pequeños todavía, lo podemos ver desde el año 2010, 2009, donde estuvo esa crisis que llevó a los índices a fuertes caídas. Una crisis que se comparó con la de 1930. Bueno, fíjense toda la cantidad de dinero que han ganado los índices, sobre todo el US 500, que en el día de hoy nos volvió a formar máximos históricos muy cerquita de esos 4.500 puntos. Como pueden apreciar, tenemos mínimos ascendentes en semana, en día y una velocidad alcista mayor que avanza con el tiempo. Cuando un índice, cuando un instrumento entra en máximos históricos, en zonas no visitadas anteriormente, es muy difícil encontrar cuál va a ser la zona de detención. Tenemos que hablar de terreno nunca antes visto. Entonces, lo que yo recomiendo en este caso es no comprar, sino dejar que el tiempo pase para marcarnos un poco más el nuevo camino a seguir. Lo cierto es que si uno tuviese que trazar algunas herramientas, como por ejemplo la de Fibonacci, realmente estamos observando en gráficos menores que hubo un importante movimiento alcista y todavía no se ha producido una corrección, por lo cual desde el máximo alcanzado, lo vamos a dejar preciso aquí, en 4.481, está tomando una suerte de corrección, pero todavía no ha pasado el tiempo suficiente para mostrarnos intentos fallidos antes de un movimiento correctivo. ¿Qué significa esto? Que la tendencia es clara y fuertemente alcista. Cuando la tendencia está al alza, atentos con los movimientos correctivos contra la tendencia para tomar posiciones a favor de la tendencia mayor. Quizás el ratio del 23% de Fibonacci, cercano a 4.470, o el siguiente ratio, uno de los más relevantes, es el 4.460. De hecho, agradezco varios comentarios que he recibido de aquellas personas que solicitaron mi tesis de grado, la estudiaron leyendo y me hicieron la devolución. Siempre la pongo a disposición. Pueden escribirme al info arroba morefx.com. Aquellos que es su primera vez aquí. En el año 2004, 2005, estaba terminando mis estudios de la tesis universitaria y entusiasmé con Fibonacci y apliqué los retrocesos en el mercado Forex. Siempre la pongo a disposición a aquellos apasionados. Me mandan un correo al info arroba morefx.com. Lo cierto es que claro movimiento tendencial, suerte de corrección, nos sirven los retrocesos de Fibonacci para marcar las zonas donde podríamos tomar posiciones compradoras en busca del segundo intento como nos regala Chardau. La tendencia es al cista, necesitamos paso de tiempo. Tendencia al cista en mes, en semana, en día, en 4 horas y recién en 15 minutos, en media hora, ahora que está bajando el volumen previo a la apertura de los mercados asiáticos, podemos observar cierta lateralización, pero necesitamos intentos vacíos que nos muestren recién un cambio direccional. En gráficos diarios todavía estamos observando una importante divergencia del MACD con respecto a la cotización, pero en caso de que quiebre esta zona de máximos descendentes, nos podría indicar claramente que es una falsa divergencia y una continuación del movimiento tendencial. El RSI entrando en 70, lo cual nos marca claramente el nivel de sobrecompra de, lógicamente, este índice que es uno de los más importantes de Estados Unidos. Bien, dudas, preguntas, comentarios que tenga a disposición mientras contesto a Manier, que me consulta desde Bolivia, o dónde pueden volver a ver información, encontrar más información. Bueno, siempre recomiendo visitar dentro de YouTube nuestro canal, MoreFX. Subimos semana a semana nuevos webinarios, nueva información para que ustedes puedan adentrarse en el mundo del trading, de análisis técnico fundamental, noticias, chartismo, indicadores, y un montón de herramientas para que hagan más efectivo su trading día a día. Aquellas dudas que ha quedado sin contestar o mi respuesta no ha sido clara, dejo el correo info arroba.bolefx.com, como también nuestra página web www.bolefx.com. Les pido quizás un poco de paciencia, si por ahí no pueden logrear, si estamos haciendo unos cambios importantes, migrando hacia una nueva plataforma. Pero, por lo pronto, también contamos con las redes, tanto en LinkedIn, Facebook, en Twitter y en Instagram. Un muy fuerte abrazo, será hasta la próxima. Muchísimas gracias por tu compañía. Espero que se hayan llevado información acorde a la que buscaban, o alguna herramienta o algún concepto nuevo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.